Primero que nada, un saludo a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto. ¡Hola! Si estás viendo este video al momento de su subida, seguramente el canal de Daniel Carreón, el profesor de matemáticas que ayudó a pasar a bastantes esa materia, yo incluido, se vea de esta manera. Y aunque al parecer ya recuperó el canal, no se ha dado cuenta de que su canal se llama Tesla Live, pero el caso de Daniel Carreón no es el único. Hace unos meses, el youtuber Bobby Craft sufrió de lo mismo al igual que hace un año Lulgea. Y no son casos aislados, pues no es de extrañar que tú conozcas a alguien que de la noche a la mañana, su canal haya pasado de ser de su temática a estar transmitiendo la cara de Elon Musk, o alguien relacionado con el mundo de las criptomonedas. En este video indagaremos un poco en qué está pasando y por qué suceden estos hackeos. Así que, sin más que añadir, yo soy Candle y esto es... Hackeos masivos en YouTube. ¿Qué está pasando? Desde hace aproximadamente unos dos años, estamos viviendo esta situación en YouTube, donde es posible que un día estés viendo a tu youtuber favorito jugar al Fortnite, y al día siguiente, aparezca la cara de Elon Musk en un stream diciéndote que compres bitcoins. Y cada vez se ha vuelto más y más común. Estos ataques a youtubers no se limitan únicamente a los gigantes en la plataforma, como lo sería en Bobby Craft, quien fue hackeado en septiembre del año pasado, 2022, o Lulgea, quien sería hackeado en febrero de ese mismo año, o el Dead en agosto y el Wherever en julio, o de manera más antigua, a Natalan, el Fe del Lobo y Linai en 2020, sino también a canales medianos como lo sería el de I am Night, Terry, o incluso canales pequeños. Si bien no puedo mencionarlos a todos porque esta situación se ha normalizado, tanto que ahora es relativamente común que en tus suscripciones, aparezca algo relacionado con criptos o Tesla estando en un directo. De hecho, me fue tan fácil como tan solo buscar en la misma YouTube, Tesla Live, para ver que había un canal hackeado en estos momentos, streameando una grabación del soberano dictador de Twitter, con la peculiaridad de que había un PNG de un tuit falso, de este donde prometía dinero si escaneabas un código QR, y en el chat los parámetros se habían modificado, para que solo pudieran hablar los usuarios que llevaran suscritos a ese canal, hace 20 años, que curiosamente, YouTube se lanzó en 2005, y este canal apenas fue hecho en 2017, por lo que era físicamente imposible hablar. Pero, ¿qué les pasa a estos canales? Primero que nada, estos canales hackeados tienden a ser borrados por la misma YouTube, debido a que es una infracción grave para las normas de la plataforma, hacer un en vivo haciendo scam o estafa, que es lo que están haciendo esos hackers con sus criptos, además de publicar un enlace extraño en el chat del directo, el cual ni en pedo voy a abrir. Y ahora lo más importante, ¿cómo lo hacen? Esto no solamente no es fácil de contestar, porque no es de una forma, sino que son varias. También sucede que van cambiando con el pasar del tiempo, pero aquí van varias formas que he logrado recopilar. La primera es la falsa colaboración o sponsor. Como YouTuber es posible que una marca quiera hacer una colaboración, para que se ponga un pequeño anuncio o menciona a su marca durante el transcurso de un video, o también pedirle que pruebe su juego antes de tiempo. Sin embargo, con la promesa de que le pagarán o que podrán jugar ese juegazo antes de tiempo, alguien malintencionado puede enviar un archivo .exe, que supuestamente era el juego o aplicación que iban a promocionar, y que al ejecutarlo, cambiará ciertos permisos en la computadora, o directamente roba las credenciales de inicio, que le permitirá al hacker entrar en sus cuentas. De hecho, esta misma semana, Baiti Bait, YouTuber de éxito, publicó como le intentaron hackear prometiéndole un acceso a la beta de Hollow Knight Silksong. ¡Puda, qué ofertón! La segunda forma son los programas de edición descargados desde páginas extrañas. Yo personalmente viví mucho la época de descargar cosas desde tutoriales de YouTube. Sin embargo, últimamente han aparecido varios videos de YouTube, que anuncian descargar programas como el Sony Vegas, Adobe Premiere, o algún parecido de una manera gratuita, craqueado español un link mega no acortadores, pero que terminan teniendo algo extraño en su interior. Esto se volvió peor cuando YouTube quitó los dislikes, pues una de las maneras que teníamos en ese entonces, para saber que un tutorial era puro abasofia, sin perder el tiempo, era mirar si estaba lleno de dislikes, lo cual era más cómodo que ver los comentarios. La tercera forma, y esta es como incluso me intentaron hackear el canal a mí, es bajo una reclamación de copyright fraudulenta. A mí me llegó un correo diciendo que me había llegado una reclamación de copyright desde Reino Unido, y que tenía que firmar algo, o el rey de Inglaterra iba a romper mi ventana con un montón de abogados. Sin embargo, esto era mentira, porque fue hecho desde Adobe Acrobat Sync, y todas, absolutamente todas, las reclamaciones de copyright sucedidas dentro de YouTube, son manejadas por la misma plataforma, y su sistema de reclamaciones. Sin embargo, también hay youtubers que no descargan, ni acceden a páginas de dudosa procedencia, e incluso son hackeados. ¿Qué pasa con estos? Bueno, Bobbycraft diría en un video de Minecraft Mania, que este no descargaría nada raro, sino que daría dos teorías. La primera, es que pudieron haber accedido a su información por el internet de un aeropuerto donde estaba, pues estas redes son públicas. Una teoría bastante válida, pues la información que se transmite cuando estás conectado a una de estas, no es cifrada, por lo que alguien puede venir y revisar, toda la información de lo que hiciste mientras estabas usándola. Y la segunda teoría que Bobby dio, fue que, debido a que llevaba prisa, y necesitaba comprar una laptop para su viaje a España, este solo pudo comprar la laptop que en la tienda tenían de muestra, y no la formateó, por lo que alguien pudo haber puesto algo extraño en esta. El Dead también ha comentado que aunque él no descargara ni accediera a nada, una de las personas que le ayuda, y por lo tanto tenía sus credenciales, sufrió un hackeo en un correo que no precisamente estaba vinculado a las cuentas del Dead, pero que desde que le quitó el acceso a este, no volvió a pasar. Y una última cosa que quizás tengas en tu mente, ¿por qué siempre son criptomonedas? Por si alguna vez te habías preguntado que por qué siempre estos streams son de cripto, y no otro tipo de cosa, es porque si llegan a conseguir algo de dinero mediante este robo, es más difícil, aunque no imposible, de rastrear, que si fuera de la manera convencional. Esto es debido a que es una moneda descentralizada, lo que significa, que no existe una autoridad o ente que las esté regulando. Todo esto es para que vean que no es tan obvio, pues mucha gente tiene en su pensar que los hackean porque, yo que sé, ponen su cuenta y contraseña, como cuando quería robarle la cuenta a alguien en el mundo gaturro, o en Javo Hotel. Y la verdad, mucha ingeniería social para hackear estos canales, pero el público objetivo de estos youtubers, suelen ser adolescentes y niños sin dinero. ¿Qué bitcoins esperan sacar de ahí? Por cierto, ¿no les parece que últimamente ha aumentado todo tipo de robos? Tanto en internet, como en el mundo físico. Ush, pareciera que ya no hay lugar seguro. Pero bueno, ¿qué youtuber conoces que ha sido víctima de un hackeo? ¿Te ha pasado a ti? Cuéntamelo todo en la caja de comentarios. Y hoy hablamos de hackeo, lo cual es algo muy feo, y con lo cual no bromeo. Aquí en pantalla, verás algunos de los fanarts que mi comunidad me ha hecho. Si tú quieres hacerme un fanart, estás en todo tu derecho, y puedes enviármelo por Twitter, Instagram, Discord, donde sea. Y ya que hablé de mis redes sociales, sígueme en Twitter, aparezco como arroba, yo soy Candle, y en Instagram que aparezco como yo soy Candle, y unirte a mi servidor de Discord, donde me la paso muy a menudo, y hay un ambiente bastante chévere. Yo fui Candle, y espero que nos veamos en la próxima. Déjese de mamadas, compa. ¡Gracias! ¡Gracias!